cuadrando las cinco participantes y ya abren las compuertas y están en carrera fiera nocturna trata de irse pero ofrenda presenta fuerte oposición y cuando doblan la primera curva ofrenda a la delantera despega cuerpo y cuarto fiera nocturna para el segundo lugar a medio cuerpo más afuera en el tercero doctora padilla a dos cuerpos maná mara y adentro de wildcat ritter lucha en la cuarta posición ya en plena recta lejana ofrenda mantiene un cuerpo al frente fiera nocturna ataca fuera en el segundo lugar a medio en el tercero sigue doctora padilla a uno en el cuarto adelanta a la parte de adentro de wildcat return van ahora al poste de los 700 metros fiera nocturna el pescuezo al frente para el segundo ataca a la parte de afuera doctora padilla y domina en el poste de los 500 doctora padilla el pescuezo al frente fiera nocturna al segundo a dos y medio en el tercero de wildcat return entrando en la recta final doctora padilla domina por dos cuerpos de wildcat return domina para el segundo a cabeza en la tercera posición fiera nocturna a la parte de afuera de wildcat return a la ventera despega tres cuartos de cuerpo de wildcat return ganó por medio segundo fiera nocturna para el tercero que la doctora padilla muy cerca magnamar el último lugar es para ofrenda